Una vez a la semana Nuestras almas se confunden Una vez a la semana Nuestros cuerpos se difunden Y yo nunca digo nada Y yo nunca pido nada ¿Con quién pasarás las noches? ¿Quién te besará mañana? Si lo hiciste tuyo anoche Le dijiste que no amabas Igual, igual que lo haces conmigo Una vez a la semana Y no es que te lo reproche Todo se olvida en la cama Déjame sentirme tuyo Déjame pasar la noche ¿Qué vas a sentirte mía? Una vez a la semana ¿Con quién pasarás las noches? ¿Quién te besará mañana? Si lo hiciste tuyo anoche Le dijiste que lo amabas Igual que lo haces conmigo Una vez a la semana Y no es que te lo reproche Todo se olvida en la cama Déjame sentirme tuyo Déjame pasar la noche Que vas a sentirte mía Una vez a la semana Devoraré tu cuerpo De la noche a la mañana Aunque sea solo una vez Una vez a la semana Cuarenta y veinte Cincuenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Devoraré tu cuerpo De la noche a la mañana Aunque sea solo una vez Una vez a la semana Ay, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Así dirás cuando sientas mi ausencia Y no me puedas ver A tu lado, mam A tu lado, mam Hágame una sola vez Que con eso ya yo tengo Y mira que yo tengo con eso Te digo que Con eso Nadie comprende lo que sufro yo Hágame una sola vez Que con eso ya yo tengo Cuando me despido de ti Miro a mis manos Y no te tengo Con eso Alma mía Que te hace pensar Que no te quiero Yo preciso de tu amor Te quiero Te quiero, mami Ay, pero mira con eso Ay, pero mira Debes sentirme calor de una vez Que con eso ya yo tengo Y tú verás que no te arrepentirás De estar junto a mí No con eso No con eso Oye Yo quiero amarte esta semanita Que con eso ya yo tengo Y te daré lo que necesitas Amor Con eso Fin Has llegado al fin Conmigo Ay, pero mira con eso Ay, pero mira Ay, pero mira con eso Ay, pero mira con eso Tiene la vida Todo mundo Ay, pero mira con eso Gracias por ver el video.